Es el doctor Gabriel Martino, neurólogo infantil, médico del Hospital Pedro de Elizalde, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil. Gracias por su tiempo, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestro requerimiento tiene que ver con una aprobación que el ANMAT ha hecho con relación al primer, creo, corríjame usted, por favor, medicamentos con cannabis, que tiene que ver con el laboratorio Aleph Medical Argentina, ¿es así? Realmente es un avance muy interesante para nosotros cuando tenemos que estar frente a cuadros bastante complejos de epilepsia refractaria o resistente a la medicación. Para el hombre, para la persona común que nos está escuchando, ¿qué es la epilepsia refractaria infantil? La epilepsia refractaria, nosotros llamamos refractaria a una forma de epilepsia que no responde satisfactoriamente o no responde bien, no controla las convulsiones satisfactoriamente con los habituales fármacos anticonvulsivos. En general se habla de una resistencia cuando se usan más de dos o más fármacos y la respuesta no es satisfactoria. Empezamos a hablar de una categoría, porque no se trata de una forma específica de epilepsia, sino de una categoría que es el de las epilepsias refractarias. Cabe aclarar, cabe aclarar, porque eso es importante, que la mayoría de las epilepsias en general, como usted sabrá, imaginará, todavía hoy en pleno siglo XXI, la palabra epilepsia es una palabra pesada, una palabra, un diagnóstico... Y uno tiene la sensación que se desconecta todo, que uno cae, que entran convulsiones... Claro, exactamente. Entonces, primera cosa que sería bueno difundir es que aproximadamente la mayoría de las epilepsias son de fácil tratamiento y son controladas bien con la medicación adecuada. Aproximadamente las tres cuartas partes de las epilepsias son fácilmente controlables. Hay alrededor de un 20% de ellas, de todo el universo de las epilepsias, que son epilepsias refractarias, de difícil control. Entonces, en este grupo de epilepsias de difícil control, ha habido un paso muy interesante, muy importante, que es el de redescubrimiento, porque en realidad el cannabis medicinal se ha utilizado ancestralmente durante mucho tiempo para el control de las epilepsias, y bueno, se ha redescubierto esto... No, porque esto tiene que ver con una parte de prensa que yo recibo y que habla del cannabidiol, ¿puede ser? Claro. El cannabidiol es el extracto purificado de... Cabe aclarar también que en realidad la planta de marihuana tiene muchos compuestos químicos, unos cuantos de los cuales, más de 500 compuestos químicos, y alrededor de 85, o sea también unos cuantos, tienen cierto efecto sobre el sistema nervioso central, y de ese grupo hay dos moléculas que son muy paradigmáticas, son muy especiales, que son una el cannabidiol, que tiene un muy importante efecto anticonvulsivo, y otro es el tetrahidrocannabidiol, que es aquel compuesto responsable de los efectos euforizantes, alucinatorios, los efectos psicoactivos que generan dependencia en el sujeto. Entonces, teniendo en cuenta esto, y al redescubrir esta acción tan interesante para algunas formas de epilepsia, especialmente para los espasmos infantiles, para el síndrome Lennox-Gastaut, que es una epilepsia donde no tenemos muchas opciones terapéuticas, y donde la respuesta en general es muy pobre, para el síndrome de Dravet, algunas formas de epilepsias neoclónicas, y algunas epilepsias vocales sintomáticas, en este grupo de epilepsias, que en general, insisto, son de difícil control, y además muchas veces se dan en pacientes que tienen una realidad o un estado neurológico muy delicado, algunos pacientes tienen junto, asociado a su epilepsia, a estas epilepsias de difícil control, tienen cuadros como psicosis, parálisis cerebral, síndromes neurogenéticos, complejos, entonces, hablando de, o pacientes con malformaciones, encefálicas mayores, son pacientes complejos, muy delicados, y que en general requieren que se llegue a una politerapia para controlar estas formas de epilepsia, muchas veces uno tiene que usar más de un fármaco a alta dosis, y eso trae aparejado otro problema que es el de los efectos adversos, la somnolencia, Doctor, cuando uno dice que el ADMAT, que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que me parece, corríjame por favor, que es quien hace el anuncio de la aprobación del primer producto de cannabis, que es el mismo organismo que hemos escuchado en estas últimas horas, con relación a quien tiene que aprobar cualquier vacuna contra COVID que nos vamos a aplicar, todos los que queramos aplicarnos, creo, pero estamos hablando del mismo organismo. ¿Cuánto tiempo le llevó estudiar al ANMAT, si es así, tal cual yo le pregunto, para llegar a esta aprobación? Bueno, el ANMAT es un organismo muy serio, es un organismo que tenemos que cuidar y entre todos valorar, porque es nuestro reaseguro de alguna manera para que la población tenga acceso a productos justamente seguros, con buenas prácticas de manufactura, con procesos adecuados, estar seguros de que no tenemos tóxicos, no tenemos contaminantes en las muestras de los frascos y de los productos que se le proveen a la población. Entonces, obviamente que es muy, muy importante. Y además, es un instituto o un organismo muy serio que, en general, trabaja en consonancia con los grandes entes regulatorios, llámense la FDA, en el caso de Estados Unidos, o la MA, que es el ente regulatorio europeo. En general, el proceso de aprobación de cualquier producto lleva entre seis meses a dos años. Ese es actualmente el periodo de tiempo que lleva en estas aprobaciones. ¿El ANMAT está probando algún otro producto donde el cannabis puede, que usted sepa, que el cannabis pueda ayudar a alguna enfermedad? La forma en que se accede al cannabis medicinal es, digamos, por tres vías, si se quiere. Entonces, esta es la primera aprobación de un producto con fabricación controlada. ¿Por qué es importante esto? Bueno, como neuropediatras o como epileptólogos, nosotros sabemos que la forma segura de, digamos, estamos seguros de que el paciente va a tenerle el máximo efecto anticonvulsivo y el mínimo efecto psicoactivo que no queremos que aparezca cuando tenga, el producto tenga más de un 96% de cannabidiol y menos de 1% de tetrahidrocanabidiol. Entonces, le decía que hay tres maneras en que la población puede acceder al cannabis medicinal. Uno es el de los aceites, por todos conocidos, las organizaciones no gubernamentales o en el autocultivo. Ahí tenemos una red muy amplia de familias y de ONGs que en general proveen de estos aceites. El problema o las dificultades que a veces nosotros marcamos en eso es que, como es un producto casero, no está asegurada esa proporción en los productos activos en el cannabidiol, ni la concentración de más del 96% del cannabidiol, ni está asegurado que haya trazas o que haya valores muy pequeños de menos de 1% de tetrahidrocanabidiol. Hay mucha variabilidad. De hecho, se han hecho, a veces, tomado estudios sobre algunas muestras que circulan y, bueno, algunos productos tienen mínimas concentraciones de cannabidiol. Hay productos que tienen 50% y 50% de uno y otro. Entonces, hay muchísima variabilidad. Porque al ser un producto, digamos, un producto casero, uno no puede controlar el tiempo de concentración del producto activo. La otra manera que la población accede es con aquellos productos, digamos, manufacturados, pero manufacturados sin un control industrial. Ahí también, si bien hay menos variabilidad y hay más concentración de lo que queremos del cannabidiol. Para tratar de bajarlo al llano, porque uno escucha, ah, si la señora fulana vende aceite de cannabis. Ah, no, yo también tomé, porque me dolía la espalda lo que estoy diciendo. ¿Cuál es? Sí, sí. Esto es la realidad. Esto es lo que uno se choca. ¿Cuál es la respuesta a la realidad, doctor Martino? Bueno, por ahí uno tiene que tener una, por ahí guarda una posición algo antipática. El punto es el siguiente. Nosotros tenemos aprobados y evidencias que nos aseguran una muy buena respuesta en estas formas de epilepsia de las que hablábamos antes, del cannabidiol, o sea, en epilepsia refractaria. Hay muchos y muchas investigaciones. Hay algunas evidencias todavía no muy consolidadas de que esta molécula también es útil en otros cuadros, no solamente en epilepsia. Entonces, también se ha utilizado ancestralmente como analgésico, para el dolor. Sabemos que actúa en la vía nociceptiva, que es la vía responsable del dolor. Hay estudios que evalúan su efectividad en trastornos de movimiento, en enfermedades de Parkinson, en cuadros como depresión, autismo, fibromialgia, trastornos del sueño. O sea, es un grupo muy amplio de cuadros en donde hay algunas informaciones anecdóticas o hay algunos estudios que se están haciendo y todavía no hay una evidencia definitiva al respecto. Entonces, ¿por qué digo que por ahí uno, digamos, tiene que guardar una posición antipática? Bueno, porque tenemos que esperar la evidencia. Es decir, la realidad es que hay estudios prometedores para dolor, para espasticidad. Bueno, pero eso, lo que usted está diciendo no es menor. Hay estudios prometedores, estudios, se está estudiando, tal vez algunos a corto plazo. Entonces, bueno, no es un problema. Exactamente. Entonces, realmente, y además, el riesgo, el riesgo de que apuremos los pasos. Bueno, usted antes mencionaba a la ANMAT y las vacunas. Digamos, salvando las distancias, podemos ahí hacer una comparación. Es decir, si nosotros salteamos los pasos, corremos el riesgo de quemar, de bastardear, la utilidad de una molécula muy interesante. Entonces, por eso es que, aún entendiendo la ansiedad y, obviamente, la presión de las familias, uno lo entiende perfectamente. ¿Cómo no lo va a entender? Uno está al lado del paciente y sufre junto con la familia. Si uno ve un cuadro de deterioro por una epilepsia respiratoria, por supuesto que uno está al lado y eso lo entiende. Pero también entiende que uno debe tener una posición científica y estar seguros de no, primero, de no dañar. Ustedes saben que hay un axioma, viejo axioma en la medicina, que dice si se puede curar, pero antes que nada no dañar. Entonces, si nosotros, digamos, exponemos a los chicos a un producto que uno no sabe si fue, digamos, cultivado con agrotóxicos o si la concentración, digamos, está muy por encima, muy por debajo de lo que uno espera. Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, todos hemos, o digamos, muchos hemos tenido, siguiendo pacientes que por ahí están en contacto con estos aceites, pacientes que empiezan a tener muchas convulsiones o que tienen muchos síntomas de alteración de la conducta. Y bueno, cuando por ahí uno puede, por ahí, hacer estudiar el producto, el producto ve que hay muchas alteraciones en la concentración de estas moléculas. Entonces, es importante no exponer a los chicos algo que les pueda generar daño. Y además, entendamos que son chicos delicados que están con varios medicamentos, con muchos, con alta dosis. Entonces, estamos hablando de un grupo vulnerable con un organismo muy delicado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, y por otro lado, hay muchos ejemplos de trabajos bien hechos en nuestro medio, en nuestro país, en el Hospital Garrahan. Se ha hecho un estudio el anteaño pasado que arrojó, cuando comenzó a hacerse, arrojó resultados tan prometedores que no se esperó a terminar todo el estudio, o sea, hay una especie de fast track, de vía rápida, que cuando los resultados son muy, muy contundentes o consistentes, no se expone a los chicos, al placebo, a los chicos que tienen cuadros difíciles de epilepsia. Esto los expone, no se espera muchos meses. Por un tema ético, por un tema de que es tan consistente la evidencia de que está funcionando muy bien el producto, que entonces se acortan los tiempos del protocolo. Bueno, eso pasó en el estudio que hiciste en el Hospital Garrahan. Doctor Gabriel, Gabriel Martino, le agradecemos muchísimo toda esta clase para que tengamos de entender ese fantasma que tiene que ver con el cannabis y todo eso, que para muchos es una mala palabra y que me parece que la ciencia, después yo lo escuchaba usted, me acordaba de la película Los Intocables, ¿no? Cuando el alcohol no estaba prohibido y después, bueno, esperemos que se le pueda sacar todo lo bueno que dé para las distintas enfermedades. Gracias de nuevo, doctor Gabriel.